Nuestra invitada a La Picada, Alejandra Chiodi. ¿Cómo estás Ale? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer tenerte acá. Bueno, gracias. En realidad, bueno, feliz día a todas las mujeres. En principio a mi madre, que está viva, y a mis hijas, que son unas gran mujeres. Bueno, siempre la invitada trae el vinito. Has traído un vino, wow, fantástico. Traje un escorihuela garcón, que es Malbec, que da para La Picada. Y tiene, digamos, es de la misma línea de Luigi Bosca. Sí, ricos vinos. Ricos vinos. ¿Te gusta? Y cada tanto me gusta la noche con alguna picada, no de día, porque soy de manejar y de andar de un lado para el otro, pero de noche está bueno tomarle un vinito. Un vinito. Bueno, ¿y por qué brindamos, Ale? Y a mí me gustaría brindar hoy por las mujeres que hacen la historia en silencio también. Muchas veces, no todas las mujeres tenemos la posibilidad de contar nuestras historias, y muchas mujeres lo hacen en silencio, muy dolidas, y sin embargo ellas también hacen historia. Claro. ¿Y qué historias? ¿Y qué historias? Si uno mira a su familia. Seguramente. Abuelas, alguna tía. Seguramente. Que han luchado mucho. Y brindar por, digamos, por las mujeres que más allá del empoderamiento que tengan las mujeres, decirles a las mujeres que se puede, que uno puede luchar por sus sueños, que uno puede, digamos, seguir adelante más allá de los obstáculos y los desafíos de la vida, que son diarios, que uno, bueno, tengo mucha fe en Dios, y confiando en Dios y confiando en Dios y teniendo fe o en la fe que depositen, yo pienso que uno puede seguir adelante. No puede salir. No puede salir. No puede salir. No puede salir. Brindamos por eso. Bueno. Rico Malbec. Rico Malbec. Riquísimo. Alejandra, ¿Vos naciste acá? No. Nací en Olavarría. Ajá. Sí, mi historia es bastante... Estoy escribiendo un libro. ¿Sí? Sí, mi historia es bastante fuerte. Fuerte en el sentido de... Bueno, nací en Olavarría hace ya casi 50 años y pese 5 kilos 9,50. Era como que, bueno, nació el increíble Hulk. ¿Eh? Yo siempre digo lo mismo, nació el increíble Hulk. ¿Casi 6 kilos? Casi 6 kilos. Una madre que en aquel entonces no había ecografías, no había nada, sino que había una radiografía a los 7 meses. Y, bueno, nací de pacto natural, una madre que estuvo 20 minutos reviviéndola porque obviamente no volvía en sí. Ay, pobrecita. Así que, bueno, a los Jesucristos, yo siempre digo, me envolvieron las monjitas del hospital de Olavarría en una manta. Porque, imagínate, mi mamá había llevado ropa para una bebé normal. Chiquita, claro. Así que cuando me pusieron las batitas, como que, bueno, bajaba todo. No había nada que me anduviera. Entonces, bueno, después mi mamá revivió. Salí en el diario porque era la súper bebé de Olavarría que había nacido. Claro, la noticia. La noticia, sí. Y, bueno, ahí estaba Amalita Fortabat, que tiene una fundación y justamente estaba ella donde me viste y me manda todas las mejores ropas. Y, bueno, me mandan los saludos a mi mamá. Por esto que había sido la bebé más grande. La bebé, digamos, claro. Ah, sí, sí. Como que te adoptó, digamos. Claro, sí. Estamos hablando de 1969, ¿no? ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá era ama de casa, peluquera, sí. Ella era esteticista, ¿sí? Trabajó mucho tiempo acá en Tandil porque ella era de Tandil, ¿sí? Trabajaba mucho, digamos, a la par con Pedro de Marcos en aquel entonces. ¿Y tu papá? Mi papá de Chillar, del pueblo de Chillar, del partido de Azul. ¿Y qué hacía? Y mi papá era albañil y también trabajaba en el hospital como mantenimiento. Así que soy hija de padres trabajadores, de clase media, tengo tres hermanos varones y yo soy la única mujer, segunda de las mayores, la segunda. Me quedaron ganas de seguir teniendo hijos, ¡ay, pobre! Así que tuvo dos hijos más, después con un tratamiento porque aparentemente, bueno, se hace mucho chico cuando se te hace una diabetes gestacional y bueno, en ese entonces no se sabía, entonces después con tratamiento ya los hijos que continuaron ya no eran tan grandes. Claro. Pero bueno, y después me crié en Chillar porque, bueno, estuve en Olavarría, pero después me crié en Chillar, entonces cuando me preguntan yo digo que soy de Chillar porque mi adolescencia, mi infancia la hice en ese pueblo. ¿Y qué recuerdo tenés de Chica? Y de Chica, mirá, un pueblo lindo donde vos podés, digamos, jugar libremente, viste, que dejas la bicicleta en la vereda, que no sé, que te vas a la vía del tren y entonces pasa el vecino con la zorrita y te lleva con todos los chicos hasta el cementerio que era guau, guau, que paseo y de ahí veníamos todos caminando por la calle de tierra. Y ahora, bueno, y después me toca estudiar, así que me voy a estudiar a la ciudad de Azul. ¿Y qué estudiaste? Estudié docencia. ¿Ya querías ser maestra? No, en realidad, mirá, quería ser farmacéutica, ¿sí? Quería ser farmacéutica, quería irme a La Plata, pero en aquel entonces, bueno, la situación no daba, digamos, no había ninguna compañera mía o alguien conocido que fuera en ese momento a La Plata, como para compartir gastos de un departamento o algo de eso. O sea, aparte, a los padres muchos no les gustaba cuando se fuera a estudiar. Y bueno, me fui a estudiar a Azul, estudié docencia, lo hice como correspondía en dos años y medio y después me fui a vivir a Campana, que es el padre de mis hijas, me fui lejos. Y ahí, bueno, hice gran parte de mi vida, fui ejecutiva de negocios, iba a viajar, viajaba al Hilton en Buenos Aires, andaba en subte, en tren. Y me tenía que hacer sola porque en realidad venía de un pueblo que, imagínate, ni siquiera había bomberos en aquel entonces en Chillar. Ah, te estoy hablando de 50 años, perdón, casi 30 y pico de años atrás. Entonces, cuando yo llego a Campana, vivía a una cuadra de los bomberos voluntarios que ante cualquier accidente ellos tiran una bomba. Imagínate yo, yo dije, vino acá la Tercera Guerra Mundial y no me avisaron. No, no, era terrible. Ah, porque los de mi pueblo tenían sirenas, ellos no, tocaban, tiraban una bomba. Porque son voluntarios cuando hay accidente, después sí la sirena, pero en realidad en ese momento se tira la bomba. Y bueno, todo el mundo venía corriendo porque yo escuchaba las motos que llegaban y era la gente que trabaja y son bomberos voluntarios. Voluntarios, claro, dejaban su trabajo. Y nada, me di cuenta que ahí tenía que comenzar a trabajar porque era rápido, así que bueno, un día salí ahí cerquita y había un jardín privado que necesitaba maestras y yo le dije, mira, yo no soy maestra de inicial. No importa, ahí se venía a hablar y dice, bueno, así que quedé seleccionada, fui maestra de inicial, si no estaba recibida como maestra de inicial y en el listado, digamos, yo sí era maestra de escuela de isla. Yo cruzaba el Delta en lancha todos los días a la isla a dar clases. Eso fue lo más fascinante que tuve en mi carrera docente. ¿Y cuánto tiempo tenías que...? Y tenés que esperar, por ejemplo, en la lancha que no haya neblina, si estabas a las 7 de la mañana ahí, pero había neblina, había que esperar que bajara la neblina a las 9 de la mañana para que saliera la lancha, si no la lancha no sale. Pero llegar a la escuela y ver a esos niños todos paraditos ahí en el muelle esperándote, me acuerdo que el primer día del maestro recibí una nutria, viva, obviamente, dos gallinas, tres docenas de huevo, me quedó tan patético ese regalo, y bueno, y tres docenas de tortas fritas, fueron unas tortas fritas de un tamaño grandísimo. Claro, era el agasajo. Era el amor que te daba. Era muy lindo. Viste que las escuelas de campo es maravilloso. Y lo que sabían esos chicos, esos chicos sabían un montón, digamos, estaban contentos cuando llegaba la maestra. Y si veían un bicho, decía, señor, váyanse porque se viene la tormenta. Y vos mirabas el cielo y decís, estos chicos, y realmente, si no cruzábamos, cuando ellos nos decían, no sé de dónde salían las nubes después, y venía una tormenta impresionante. Pero en realidad, la experiencia de maestra de islas me encantó. Digamos, son muchos los lugares que recorrí. Fui maestra de escuela rural. Cuando llegás, y bueno, y está todo frío, y tenés que ir a buscar la leña y prender la salamandra, y sacar el ratón ese que se entró a la noche. Y directora, que sos todo. Sos directora, sos maestra, sos portera. Sos la mamá, le dejas el remedio. Todo lo que por ahí no se puede hacer, lo tenés que hacer. Claro. Ahora, digamos, eso ya no se hace, pero en aquel entonces sí lo hacíamos. Se hacía todo. En aquel entonces sí lo hacíamos. Claro. Y bueno, después fui, volví otra vez al pueblo de Chillar, siendo vicedirectora de una escuela, después pasé a ser directora, y después me vine a Tandil. ¿Hace cuánto? Hace 15 años aproximadamente. Sí, van a ser 15 años que estoy en Tandil, en el mismo barrio. Sí. Y nada, y acá fui maestra de la Movediza. Nunca me voy a olvidar. Estaba María Elena en Secretaría de Asuntos Docentes y yo tenía el mayor puntaje cuando llegué acá a Tandil. Y me dijo, bueno, Chiodi, ¿usted dónde va a querer ser maestra? Y yo dije la Movediza. Entonces me llama y me dice, ¿usted viene a ser patria a Tandil? Y no, me encantó ir a la Movediza, siempre tengo los más lindos recuerdos de esa escuela. Los alumnos, que ya son padres y por ahí yo escucho que pasa el colectivo azul y me gritan por la ventana, eso es fantástico. Qué linda, se emociona, ahora les emociona. Claudio, ¿qué nos dicen a través del WhatsApp? Muchos mensajes. A ver. Feliz día para Alejandra Chiodi. Besos de tu prima Susana Rivero. Ajá, gracias, muchas gracias. Parte de lo que dicen. ¿Qué más? Feliz día de la mujer excelente, Alejandra, como siempre y como ejemplo, por sus infinitas cualidades, felicitaciones. Un saludo muy grande a Ale, súper mujer, bella por dentro y por fuera, dice Gabriela Rizzuti. Mirá. Besos Ale, tengo un hermoso recuerdo tuyo de la escuela 36. Sí, 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 realmente trabajamos muchísimo en la Movediza. Te emocionás, espaciatá, qué lindo. Por ahí nombres que uno no se espera, que a lo mejor te la cruzaste en la vida en algún momento y hoy están viendo y te recuerdan. Sí, es bastante fuerte. En realidad, ya te digo, fui maestra, después fui directora de Cerro Leones, fui directora de la escuela 58, la escuela que está en Calle Cabral, juntamente con la escuela número 11, que está en Machado. Sí. Y después, bueno, ya rendí para inspectora de educación y, bueno, ya hace siete años que soy inspectora de primaria. En este momento, bueno, estoy de licencia. Y ahora lo vas a contar, déjalo ahí. Sí, está bien. Déjalo ahí, déjalo ahí, porque también quiero indagar, antes de que nos cuente por qué está de licencia, quiero indagar en otra parte, que la tenía ahí dormidita y de pronto despertó su parte artística. Ah, de eso también vamos a hablar. Hacemos una pausita breve y ya venimos. Seguimos, seguimos compartiendo la picada en este día especial. Bueno, trajimos a alguien muy especial, Alejandra Chiodi, que, bueno, nos está contando acerca de su actividad actual como inspectora de primaria, ¿verdad? De primaria. Y toda esta historia linda. Y recién en el corte me decía, claro, uno va recordando esas cosas de chico y el llegar a tu casa con el olorcito a las tortas. Esas tortas de levadura que hacía mi mamá y, bueno, de hecho, que recién te comentaba, ¿no? Pero ya eras coqueta. Sí. Entre tantos hermanos, no perdías tu coquetería. No, no, no. Contá eso que te hacías coqueta. De hecho, mi mamá, y seguramente lo está escuchando, servía Elba. Elba, te mandamos un beso, Santa. Hacía todos los días, nos esperaba con una torta grande de emoción, de levadura. Pero vos no la comías como el resto de los varones. No, no, los varones les servía el café con leche, con los tazones bien de campo, viste, esos tazones grandes. Y ellos chochos, pero yo necesitaba la taza con el platillo, con la lechera, con la mantequera, todo eso. Entonces, mi mamá me decía, vos te lavás todos esos cacharros. Te gustaba ya todo, todo divino. Sí, sí. Y así como sos. Sí. Sos toda detallista, te gusta todo, estar bien. Bueno, vos que sos mi vecina, que me conocés de siempre, digamos, no es porque sea ahora inspectora o porque... Siempre igual. Siempre trabajé así, siempre estuve así, siempre voy a la paladería así, digamos. Sí, siempre impecable, ¿no? Siempre impecable, sea el día, sea la noche. Es porque a vos te gusta estar bien. Sí, 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 me gusta. Te gusta verte bien. Me gusta. Pero recién decía, bueno, llegaste en la docencia a lo máximo que puede llegar un docente, estudiando, rindiendo exámenes como directora, ahora como inspectora, pero no dejaste de lado eso que, esta parte artística, que no sé desde cuándo la tenías. Sí, en realidad, cuando yo era chiquita era muy chueca, pero muy chueca. ¿En serio? Es que ahora vos decís... No. Claro, soy unas piernas... Bueno, pero era muy chueca, muy chueca. Sí, que me tenían que poner las botitas al revés, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, mis padres me llevaron a La Plata y un especialista le dijo a mis padres que me tenían que llevar a danza, que era lo mejor, que me iba a corregir, digamos, la postura. Bueno, entonces, yo ya tenía tres añitos y me anotaron en una escuela de clásico español. Enorme como eras. Sí, sí, sí. Y bailabas. Y bailabas. Y yo bailaba y me recibí de profesora de clásico español. Y soy bailadora. Soy de flamenco. Yo no sabía eso. Soy bailadora. Sí, sí, mi... ¡Ule, olé, olé! Muy bien. Con el zapateo, con el zapateo. Sí. Es una técnica muy difícil. Yo la hago así en broma, pero es muy difícil. Sí, es muy difícil. Hay que saber, digamos, todo lo que es la palma, con el pentagrama musical, el zapateo, y es una expresión... Punta, taco, punta, taco, punta, taco. Sí, sí. Y es una expresión también, como con la mala comparación, digamos, de otro estilo, que es el hip hop. Digamos, son estilos de danza donde uno expresa las emociones que tienes, si está enojado, si está contento. La cara, la expresión, las manos, la pollera, digamos, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con la danza. Sí, y estudiaste eso. Estudié eso y, bueno, siempre me estuve capacitando. Por fuera de la docencia. Por fuera de la docencia. Sí, sí. Siempre. Y un día, yo recuerdo acá, algo que no entendíamos lo que era. Decían calzoncillos. Recuerdo mirar así, decía Zumba. ¿Qué es esto? Me daba abeja, no entendía nada. Y vos fuiste una de las precursoras. Sí, sí. Y no fuiste la primera. Fui la precursora. Ah, fuiste la primera que trajo... Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿El Zumba? No, no se dice ni él ni la. Ah. Es Zumba. Zumba. Zumba Fitness. Sí, es una marca registrada. Vine cansada, un día me tiro a la cama y hago zapping, como hace todo el mundo, porque en realidad no sabes si querés mirar televisión, estás tan cansada que no sabes si querés mirar televisión o qué querés hacer. Sí. Y bueno, hice zapping y me interesó. Estaba Beto Pérez, que es el dueño del Zumba, hablando en CNN. Y nada, y así soy yo, digamos, ¿no? Las cosas las hago por ahí, no sé si no las pienso demasiado. Son muy pasional. Sí, sí, sí. Y te pones una meta y ahí... Y ahí llego, sí. ¿Y lo viste? Lo vi en el canal. Hablando en CNN. Sí. Entonces tomo mi computadora ahí en la cama y bueno, me pongo a escribirle, que yo era... ¿Ahí la escribiste? Sí, sí. Que tenía un... ¿Esto fue hace? Y ahora cinco años y pico, más o menos. Sí. Sí, que tenía, que era profesora de danzas, pero que tenía un título de fitness, ¿sí? Pero bueno, que quería saber cómo era el... Entonces, ahí yo digo, listo. No me van a contestar. Obvio, en la CNN. No me contesten más. No, habían pasado más o menos cinco o seis horas y recibo en mi mail una carta donde me dicen, sí, que bueno, que iban a estar en Chile, que sí quería viajar, que era muy bienvenida. Y bueno, y ahí tuve la experiencia de bailar con él. ¿Y que fuiste en Chile? Sí, sí. Me fui a Santiago. Pero... ¿Y en tu casa cuando le dijiste a tus hijas, me voy a Chile? Me voy a Chile. Con un tal Beto no sé cuánto. Y ellas me acompañaron a Buenos Aires, estuvieron conmigo en la primera... ¿Porque tenés cuántas hijas? Dos. Dos hijas mujeres y un varón. Y un varón. Ahora vamos a contar las chicas. En ese momento a las chicas, le dijiste. En ese momento, sí, les dije, bueno, tal cosa. Y ellas siempre me siguieron, ¿no? Entonces, en la parte artística, siempre me conocieron como Hanna Noguette, ese nombre artístico que me tuve que poner un día cuando yo con mis hijas fuimos de vacaciones a las grutas. Y nada, y así como tomando sol, necesitaban unos primos míos que hacían un gran evento en la playa, una locutora y tenía que ponerme un nombre artístico. Yo digo, yo no tengo nombre artístico. Entonces, me puse por Alejandra Hanna y mi tía que se estaba tiñendo los pelos con una tintura conocida en aquel entonces, en vez de poner el nombre de la tintura, puse Noguette. Ah. Sí, en vez del nombre ese de la tintura, puse Noguette. Y ahí salió Hanna Noguette y fui la locutora del evento 2000 de la reina de la playa de las grutas. Ay, no te puedo creer. Y ahí surgió ahí. Y ahí surgió. Vergüenza cero. Sí. Claro. Aparte, para ser maestra de campo hay que ser todo. Creativa. Hay que ser creativa, hay que ser conductora, hay que ser, preparar los actos. O sea, que todo eso que estudiaste te sirvió. Todo sirve. Todo sirve. Todo sirve. Es verdad eso. Y nunca terminamos de aprender. Te fuiste a Chile. Sí. Y tomaste la clase de Zumba. La clase de Zumba con Beto Pérez. ¿Y qué te dijo? Sí, no, no. Le encantó. Bueno, en ese momento que yo traía videos en aquel entonces, este, nada, que no saben Tandir, la instructora que tienen y qué sé yo. Bueno, un poco para dar marketing, ¿no? A la marca. Y sigo dando Zumba en el Club Gimnasia. Sigo teniendo muchas alumnas. Muchas. Sí. Muchas, que además, este, bueno, conozco parte del grupo porque lo que se arma alrededor de ese baile, de ese movimiento, es el rato para ellas. Sí, sí. Es el rato para encontrarse, para... Es una hora que yo siempre les digo, este, nosotros las mujeres hemos sido por ahí enseñadas de que somos fuertes, de que todo lo podemos, de que vamos para adelante, ¿sí? Y que en realidad lo hacemos. Pero llega un punto de nuestra vida que nos miramos más el ser y decimos, bueno, hasta acá puedo. Claro, basta. No puedo todo. O hago lo que me sale o... Entonces, bueno, nos empezamos a mirar desde otro lugar. Entonces, por ahí estaría bueno, digamos, mi mensaje sería que hoy las mujeres desde el lugar donde están sean felices como pueden, ¿sí? Como pueden y desde el lugar donde están. Que no nos exijan más de lo que podamos. Nosotros no nos exijan. Porque en realidad nosotros nos exigimos. La culpa, la culpa. Claro, la culpa, el decir que no. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí las tenemos que ir trabajando nosotros como mujeres. Exacto. Y en realidad, este, todas las mujeres somos importantes en el lugar donde estamos. Esto, esta actividad que trajiste de Zumba, ¿nada más hace cinco años? Cinco años y medio ahora más o menos. Pero vos te diste cuenta que esto explotó. Sí, sí, sí. Esa era la idea de Beto Pérez que explotara en el mundo. Yo recuerdo que viniste acá a mostrarnos al canal con dos mujeres. Sí. Y fue todo una cosa pero tremenda lo que se armó, la energía. Sí. Impresionante. Y además, no saben lo que es, Alejandra se pone al frente así y tenés una garra, un empu... ¿Quién te arma las corios? No, no, yo. Yo me las armo. Sí, yo me las armo. Y de todas maneras, a veces, es como que las tengo que cambiar porque como todo docente, uno planifica y vos decís, bueno, voy a tener... Ahí te ayudó, mirá como todo se complementa una cosa con otra. Vos decís, bueno, voy a tener estas 50 alumnas en la clase y vos decís, bueno, pero hoy tengo un porcentaje mayor que son señoras más grandes, que tienen más sobrepeso. Entonces yo no le puedo dar el impacto que le puedo dar a una chica de 20. Entonces sobre la marcha es como que a veces tengo que estar cambiando algún paso porque en realidad la idea es de brindar salud y no brindar para que se embromen las articulaciones y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Bueno, este es el otro complemento, digo, la otra actividad que también la mantiene activa y que fue pionera, fuiste pionera en eso aquí en nuestra ciudad. En el próximo bloque vamos a hablar de la familia. Bueno. Hablamos de la familia, de los hijos, del amor y todo eso. Vale. Ya seguimos. Seguimos en esta picada linda en un día especial, Día de las Mujeres y bueno, hablábamos con Alejandra Chiodi todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, pero este último bloquecito quiero que me cuentes de tu familia, que tenés, decíamos tres hijos. Tengo dos hijas mujeres y un varón, ¿sí? Y un varón. Las chicas, nombrame las chicas. Ruth, que tiene 28 años, Cintia, que tiene 24 y Alexis, 14. Las chicas que te han acompañado en esta actividad de Zumba desde siempre, apoyándote, muy unidas. Muy unidas las tres. Sí. Sí, sí, muy unidas las tres. Y también un nieto, Timoteo, que tiene un añito, así que nada, soy abuela también. Y contame de este hijo varón que, bueno, que aparece después de una forma muy especial. A ver. Por ahí, me gustaría, antes de empezar a hablar de esto, primero que me emociona muchísimo, segundo, no quisiera que este tema sea un tema central. No. Porque en realidad lo han hecho un montón de mujeres, un montón de mujeres lo han hecho en silencio. Bueno, vos porque me conocés, porque te cayó la historia, pero en realidad nada, lo hice porque, ya te decía, soy muy creyente y más allá del amor que uno viene a dar, este... Lo adoptaste. Sí. Pero contemos porque... Sí, hace seis. Hace cinco meses. Esto que vos decís que muchas mujeres lo hacen, que mucha gente lo hace, no es un tema para destacar, pero me gustó la historia cómo fue. A ver, vos ya con tu vida resuelta, con hijas grandes, abuela, ¿y qué pasa en tu vida? ¿Qué fue lo que pasó para que tomes la decisión de adoptar? Mi hijo lo conozco de hace muchos años, en una trayectoria educativa que uno va recorriendo las escuelas y va conociendo a las familias, a los chicos. Como inspectora. Como inspectora, sí. Y en realidad a veces uno llega a la escuela y, bueno, se enfrenta, digamos, a ver qué están haciendo, qué están estudiando, no se queda uno días en una escuela, ¿va? Un día cada 15 días, un día por mes, según, digamos, un día por mes seguro, un día por mes seguro vamos a esa escuela, pero después, digamos, vamos trabajando en las urgencias, otras reuniones, cuestiones que tienen que ver con el trabajo en red, bueno. Y, bueno, lo conocí a él hace muchos años, cuando él tenía casi 10, 10 años y 2. ¿Qué se llama? Alexis. Alexis. Sí. En realidad, bueno, lo conocí a él y siempre él tuvo un lazo afectivo bastante cercano a mí, digamos, por esto de, no sé, de la vida, él se acercaba a mí, entonces, bueno, yo también tenía una afinidad con él. Y, bueno, cuando me enteré que él estaba en un hogar, siempre lo iba a visitar, siempre iba a veces con mis hijas, una vez me acompañó una cuñada mía. Porque ya sentías algo. Sí, sí, en realidad, este, cuando alguien te busca, porque es así, cuando alguien te busca, este, es muy difícil, digamos, es Dios mismo poniéndote enfrente a un desafío de vida, que vos no podés girar la cabeza y decir que no. Claro. Ibas al hogar a verlo. Iba al hogar a verlo. ¿Y él cómo reaccionaba cuando vos lo ibas a ver? No, bien, contento, feliz, él estaba ahí con... La inspectora me vino a visitar, después iré a la escuela. Y, bueno, después, digamos, él tenía más hermanitos y yo para, digamos, en ese momento, para adoptarlo, tenía que adoptarlo con más hermanitos. Claro. Y el amor va acompañado de un montón de responsabilidades, de salud, de educación, de alimentos y de todo. Este, yo una mujer, digamos, sola, como pueden haber muchas en este momento, este, con sus hijos, luchándola y... Consciente de que no podías adoptar a todos. Tanta cantidad de chicos, era imposible. Entonces, siempre pidiendo a Dios para que él tuviera una familia. Y, bueno, es así que después, este, él se va con sus hermanos, pero, bueno, él regresa y, bueno, saliendo un día a caminar al dique, este, con quien actualmente es mi pareja, este, fui a... y lo vi, nos vimos, mejor dicho, nos vimos y, bueno, fue... Catorce años. Catorce años. Sí. Sí, sí, en ese entonces tenía... Se cruzan en el dique. Tenía trece y cumplió catorce horas. Sí. Nos cruzamos. Él iba en bici, caminando. Él iba en bici, entonces me mira, se queda, se acerca a nosotros, deja la bici y me dice, bueno, te encontré, sos la del Ferrari, me dice. ¿Sos la de qué? La del Ferrari, porque ellos hablaban, cuando uno llega a la escuela, te miran el auto y, bueno, por ahí, si es medio largo, ya le metieron que era Ferrari, pero mucho lejos de ser una Ferrari. No, 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 no. Sí, sí. Olvídense, no es una Ferrari. Mucho lejos de ser una Ferrari. Y, bueno, entonces, este, me abraza y nos ponemos a charlar y él me cuenta su historia y... Y algo fuera del ámbito escolar y fuera del hogar. Me cuenta todo y ahí, bueno, nada, este... Yo me emociono muchísimo y, este, le doy mi número de teléfono y él sale corriendo en ese momento y, bueno, este, yo hago todo para que él pueda estar en mi familia. Pero, y ahí tu pareja, ¿qué se llama? Sí, sí, eh, mi pareja. Sí. Jorge. Jorge, ¿qué te dice? No, nada, porque no entendía nada, porque no sabía que yo quise adoptar en algún momento ni nada por el estilo. Así que, este, nada, fue, fue, yo siempre digo, fue el destino, Dios me lo puso nuevamente. Bueno, finalmente hiciste los trámites. Finalmente hice los trámites como corresponden, sí, fui a la justicia, fui al hogar y primero al servicio local, al servicio zonal, digamos, los pasos que tenía, tiene que seguir una adopción. Y, bueno, y hoy está en casa, somos felices y agradecidas también a mis hijas, a mi familia, porque, a ver, uno, uno puede tener ese sentimiento, pero también la familia tiene que acompañar. Entonces, yo siempre lo digo que, este, mis hijas también son muy especiales. ¿Qué nos dicen, Claudio? Mensaje, un beso, Ale, tengo un hermoso recuerdo tuyo en la escuela 36. Un beso enorme para Ale y la mejor directora de la Escuela 11, Mayra, mamá de Gra y Luciana Viegas. Ah, sí, gracias. Qué linda charla, los estoy escuchando. La admiro enormemente, es única y auténtica. Gracias por tanto, Alejandra, me encantó haberte conocido. No te vayas, te necesitamos. Súper especial, la mejor. Pero no encuentro el nombre de quién escribe esto. Más mensajes, dice, hola Cecilia, feliz día para vos también. Y un muy feliz día para Alejandra. Te amamos mucho. Gracias por todo lo que haces a diario por nosotros. Y por tu nietito, te amamos. Cintia, Andrés y Timo. Ah, mi yerno y mi hija y mi nieta. Todos. Todos. Bueno, ya para cerrar no me vas a hacer llorar, Alejandra. No, yo quise que no llorara. Bueno, me gusta mostrar a las mujeres, Alejandra es de esas mujeres que va para adelante, que va para el frente. Y las mujeres cuando son así, a veces otras mismas mujeres critican esa actitud. Porque no conocen el camino para llegar a donde llegó Alejandra o cualquier otra. Entonces, me gusta mostrar la historia, el sacrificio, la lucha, el corazoncito y todo lo que la gente no ve atrás de esta gran mujer imponente, porque imponés. Seguí siendo esa bebé diferente de cuando nació allí hace tantos años. Vamos a bendarle por vos y en tu nombre a todas las mujeres. Y en tuyo y a todas, y que este día sea un día especial. Si bien van a festejar, que no se pierda el sentido de este día, de un homenaje y de celebrar a aquellas mujeres que ya les digo, en aquel momento fallecieron, pero que siguieron, digamos, falleciendo muchas mujeres y hoy están falleciendo muchas mujeres haciendo historia en silencio. Alejandra Chiodi, la invitada de La Picada del día de hoy. ¡Gracias!